¿Qué es lo que está pasando? No me interesa vivir Yo me voy alejando para nunca más sufrir Me ladro de mí, es como lo contaron Mi madre dice cosas y el teléfono sobre mí Esta es la diversión para un niño inocente Que juega a ser grande en un mundo que le miente No le importa respetar, si por la noche eres respetado No le interesa jugar, si por la noche estás atacado No piensa quedarse en el lugar que no es amado Planea cómo escapar de la sed que no he buscado Él nunca comprendió qué es lo bueno y qué es lo malo No le interesa jugar, si por la noche estás atacado No piensa qué habrá hecho, sus gritos que han causado Se siente probable por mirar, se ha destrozado en el canto Esta es la diversión para un niño inocente Que juega a ser grande en un mundo que le miente No le importa respetar, si por la noche eres respetado No le interesa jugar, si por la noche estás atacado No piensa quedarse en el lugar que no es amado Planea cómo escapar de la sed que no he buscado No le importa respetar, si por la noche estás educateendo ¡Gracias! 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 a shows de bandas en la medida de lo posible si cuando puedo me voy a ver antes más cuando tenía otro tipo de responsabilidades no tenía una familia a quien rendir cuenta que cosa cuando te pega a la familia el disco si no está bien hablado un punto en común si pero digamos en mi caso y en el de Martín digamos ese proceso de madurez a nivel personal llegó cuando nosotros disfrutamos todo cuando muchos estaban en la casa y encerrados nosotros estamos disfrutando ahora nos toca estar nosotros encerrados y los otros festejando en su época ustedes pudieron compartir escenario con bandas importantes de Año Nacional si por suerte tuvimos la posibilidad de compartir escenario con muchas bandas locales de otras provincias y con nacionales como por ejemplo Hermética en el 93 nada más y nada menos si un gran referente como ha sido así así como uno dice han tenido la posibilidad de estar cerca así de saludarla si no no de buena onda o sea por supuesto con el debido respeto sin llegar a ser sin invadir mucho digamos exactamente porque son personas que que vienen laburando y que se ganan la vida con eso con Hermética con Ataque 77 que fue la primera banda grande con la que tocamos en el 92 cuando estaba año 92 un para arriba ataque que era este que disco era el cielo puede esperar claro que salió en el 90 pero que aquí llegó un poco más tarde claro se le dio más difusión por hacerlo por mí en el 92 más con el programa de Perolín Mario Perolín jovencito así muy jovencito sí con las camisas hawaianas claro y después con Alma Fuerte con Dos Minutos también tocamos con Tren Loco con con Fidel Nadal mismo festival coincido con Dos Minutos Tren Loco y Fidel Nadal una cosa totalmente escléctica cosmopolita de algunos y después tuvimos la posibilidad de salir de la provincia de tocar en Córdoba en Jujuy en Tucumán y llegamos al mítico Cemento un lugar emblemático de che dejen de conversar ustedes que lo desconcentro estamos lidiando que a pesar de ser gente ya un poco más grande todavía mantienen la actitud rockera y nos gritan allá nos hacen chistes y burles en Cemento un lugar mítico para digamos para el surgimiento de rock en los 80 y en los 90 por ejemplo ahí tocó Sumo claro tocó Dividido sí tocó tocaron muchas bandas grandes sí sí bueno y cómo es Mary Jane 2016 cómo lo ves a Mary Jane 2016 y cómo lo veo una pregunta difícil de contestar yo creo que este año va a ser aparte de los 25 años va a ser un año en el que tenemos trazados varios objetivos como por ejemplo grabar el tercer disco tratar de tocar la mayor cantidad de veces que se pueda o sea al ser digamos muy reducido los lugares por ahí es muy difícil y de tratar de ver de ir a tocar afuera retomar digamos ese la ruta exactamente el siguiente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video